Krill es un pueblo mágico ubicado en la puerta de la Sierra Tarahumara. Conoce este lugar lleno de tradición y espectaculares paisajes. El pueblo mágico de Krill es por tradición la puerta de la Sierra Tarahumara, ya que desde este punto se pueden realizar varias excursiones hacia los destinos más interesantes y espectaculares de la Sierra de Chihuahua. La entidad cuenta con todos los servicios e infraestructura necesarios para que desde aquí planees y emprendas el descubrimiento de uno de los lugares más fascinantes y espectaculares de nuestro país. Hoy te presentamos, Krill, el asombroso pueblo mágico de la Sierra Tarahumara. Krill es una entidad que ha crecido mucho en los últimos años. Aquí convergen tarahumaras de todas las latitudes y turistas nacionales e internacionales que aquí preparan sus arreos, para internarse en los confines de las barrancas y del misterioso y aletargado mundo tarahumara, o rarámuri, como ellos mismos se autodenominan. El pueblo mágico de Krill está a poco más de 260 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Se puede acceder por carretera o por el ferrocarril Chihuahua Pacífico, mejor conocido como el Chepe. En la localidad hay muy buenos hoteles y cabañas, restaurantes de cocina local e internacional, y también algunos rincones que bien vale la pena visitar. En la plaza principal hay un bello kiosco, y a un costado de la iglesia de Cristo Rey, un edificio que remite al espectador a los templos del norte de Europa. Enfrente se encuentra la estación de ferrocarril, y del otro lado de la vía, el interesante museo de arte popular. Aquí puedes encontrar algunas de las maravillas artesanales que elaboran los rarámuris, es decir, cestería, máscaras, violines, tambores, cerámicas, vestidos, muñecas, etc. No es mala idea subir al monumento de Cristo Rey para tener una espléndida vista de la localidad desde este mirador. Tampoco lo es ir a algún restaurante para probar un magnífico corte de carne, o a cualquier restaurante para saborear los burritos de machaca, o probar el bistec rarámuri. Desde el pueblo mágico de Krill, hay muchas opciones de excursiones y visitar lugares idílicos. Aquí te dejamos algunas opciones de paseo que puedes realizar en un solo día, es decir, con ida y vuelta para pasar la noche siempre en Krill. Número 1. Lago de Arareco. Este cuerpo de agua, a solo unos cuantos kilómetros de Krill, es imperdible. Aquí puedes realizar paseos muy agradables a orilla del precioso lago, navegar en él para pescar y además, puedes adquirir hermosas artesanías con las mujeres rarámuris que aquí trabajan en sus artesanías. Número 2. San Ignacio Arareco. Esta comunidad rarámuri está del mismo modo muy cerca de Krill. De hecho, puedes llegar caminando, lo cual vale la pena, ya que en el camino irás encontrando cuevas habitadas por los rarámuris, y bosques y formaciones pétreas espectaculares. En la comunidad, destaca el Templo de San Ignacio, su antiguo cementerio y la Escuela del Niño Radámuri. Número 3. El Valle de los Hongos. Muy cerca de San Ignacio, vale mucho la pena acercarse a este valle de formaciones pétreas, de formas sugerentes, donde descubrirás, por supuesto, hongos, pero también ranas y coyotes, y muchas otras formas que tu imaginación te irá dictando. En la zona puedes también convivir con niños rarámuris, que tienen en este lugar sus recovecos y rincones favoritos para jugar. Número 4. Visabirachi o Valle de los Monjes. Este valle de impresionantes formaciones rocosas, que han sido tallados por el tiempo, en millones de años, es uno de los lugares más espectaculares de toda la sierra. Algunos de los cientos de rocas alcanzan más de 30 metros, estas sugieren formaciones de monjes, y en general, de personajes un tanto fantasmales. El lugar es sagrado para los rarámuri, y su soledad y tranquilidad es idílica. Sin duda, un lugar a no perderse. Número 5. Cascada de Cazuarare. Esta cascada, es un portento, una caída de agua de más de 30 metros de altura, en medio de una espectacular barranca, y de un bosque perene, de pinos y oyameles. En el camino, se encuentran niños y mujeres rarámuris, que ofrecen sus artesanías. Número 6. Comunidad de Cazuarare. A solo unos cuantos kilómetros de la cascada, se encuentra la comunidad rarámuri de Cazuarare. Se trata de una magnífica oportunidad, para conocer una comunidad tradicional, con la gente ataviada, con su vestimenta tradicional, y realizando sus actividades cotidianas. Resulta muy interesante aquí, la visita del antiguo templo de la comunidad, construido por los jesuitas, en el siglo XVIII, y que ostenta el nombre de los santos cinco señores, de Cusarare. A un costado, se encuentra un pequeño museo comunal, con una interesante muestra de pintura sacra. En fin, la Sierra Tarahumara, tiene sin duda muchos secretos por descubrir, y desde el pueblo mágico de Kril, se puede ir atisbando la inmensidad, y fastuosidad de esta tierra. Con esta pequeña probadita, quedarás atrapado por siempre. Ya nunca podrás separarte de esta sierra, y de los rarámuris, que siempre están viniendo de lejos, silenciosos, sabios, atávicos. Cuéntanos, ¿te gustaría visitar la Sierra Tarahumara? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Dale me gusta a este video, y compártelo con todos sus amigos. Y si es la primera vez que estás por aquí, te invito a suscribirte. Muchas gracias por seguirnos, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.